bueno ya estamos acá con el otro vídeo y ahorita parece que van a comenzar ya aquí hace un ratito pues estuvimos allá viendo lo que era la casa de Doña Pina ahorita pues ya comenzaron acá a poner lo que es unas láminas aquí en la casita de Doña Lucrecia lo que es cierto hoy lo que vamos a estar haciendo es un láminado acá en la parte de arriba que es lo que falta, el corredor y una por una, allá ya tenemos arriba Cachilla ¿por qué no comenzaron de allá para acá? ¿cuánto tiene ahí? ¿pero está agarrando la costanera? ¿para allá? porque yo siento que es más fácil venir poniendo aquí para que no quede mucho alero aquí si no nos va a aletiar demasiado ok, allá estamos a nivel no sé que no hay luz, en tu casa hay luz, Nacha yo me vine temprano de allí ¿pero había luz? todavía había luz porque mi teléfono se cargó todavía un poquito bueno, vamos a ver si todavía el de nosotros se va a aletiar ¿qué? ahí está ahí está 8 pulgadas bueno ahorita lo que van a hacer es el láminado bueno, ahora ya van por la segunda lámina y pues ahorita ya todos desayunaron y ya todos mira, yo solo me despego la lámina de aquí sí, porque tiene mucha agua vean, por acá pasó el camioncito, ¿ves cuando vino? no sé si vino a dejar la lámina o no sé pero miren, aquí venía encendrada ¿qué pasa? va a salir apacheando yo no quiero ver que vayan va que ahorita es más fácil porque Cachillas está allá ya no están corriendo más Cachillas no, porque vos no hagas ni del lado ahí, ni del canal ¿quién va a tomar? ¿quién va a tomar? ahí ahorita ya hay bastante, ya no es guiche vamos a ver vamos a ver, están ahí ya midiendo a ver cómo va a quedar todo aquí lo contamos, uno y medio, aquí va un caldo, sí está bien grande mira, yo mencioné un caldo, si no se queda viendo toda la vida, uno y medio el muchacho iba a decir yo ahí va el muchacho, este es un ñodio ese aquí es grande ah, sí, es bien bonita pero ya no está así yo voy a comenzar a comprarme ese así no vean un poco de pinza de ella así va, así va bien así va señor pero miradme con su mascarilla mira, está el señor que vende hoy, a ver es que saca una buena capilla bueno, vamos noche a empujarlo uy, ahora se quede que el gato vamos a ver vamos a ver voy a hacer una foto de acá ahí estamos enlaminando, donde es doña Lucrecia la barra esta nos va a quedar fácil aprovecho ah, no importa ahí no importa, es aquí vamos allá, allá va a ir eso es lo que yo quiero saber porque, si un caso, nos queda mal ahí vamos a encontrar una parte de acá lo importante es que aquí nos cuadre a 8 todo te va a caer una lamina encima que no se va a dar la vuelta por acá que no se va a dar la vuelta por acá vean por acá hay una lamina encima ahí ahí está mal ahí está ahí está agárrala, como se llama? agárrala, como se llama? agárrala de nuevo agárrala de nuevo ah, sí, estoy haciendo la otra escalera más grande va ¿ahí? ¿por qué? ahí va a ver ahí va la otra salita de ahí vayanse para allá que tienen que ir para allá porque no se puede caer la lamina ¿cómo van cachi? ¿cuánto se te va saliendo? vean como va quedando todo ya van por las creo que ahorita van por la tercera rámina esta es la que trae de noche vamos para dentro o vamos para afuera o sea que ya no es a mitad de la madera no vámonos aquí para hacer el tornillo todavía hay eso esta bueno para usted va a ser usted ah esta bueno va a ir canal también que son negritos si vamos a ver abrí una vamos a ver como se mira primero lo voy a apagar a mi me gustaría como la mano todavía vende usted si a tres la mano yo quiero hacer voy a ver esto esta bien esta bueno para hacer como tortillas como se llama esta bien tres cuánto dice que cuesta la mano tres que está dime cuatro manos solo voy a los que me buscan en la casa vayan buscando ah ya vieron uno y ahí se pudo ver miren son bueno a mi me gusta hacer las tortillas negritas solo que cuando uno las sortea no se mira si ya se cosieron o no pero otros pero si es cierto pues el lato va a hacer atol atol es bien rico que paso a los pollitos vamos a ver acá acá están los pollitos acá va los pollitos por allá tenemos más elotes acá ven ocho uno y vamos a seguir por acá al ratito lo voy a ir a venir bueno seguimos acá viendo como van ya es que aquí porque hay más poquito un solo soplón le vamos a dar aquí un soplón de ojos que tiene pues se va por el lado el terreno está muerto ah eso sí se fue vamos a ver ay una vez se fue y yo lo capoteaste vamos a ver allá del otro y vamos a jugar un poco con esto ahí porque no se ve mucho pero por aquí no se puede ver ok yo no sé ni qué qué pasó no sé le preguntaré a él a mi lado a noche a ver el de día noche el de día ya está allá esa noche mira solo decir noche y te van a contestar y si quiere el día cachilla hasta el día dice él que cuánto cuesta ese cuento vámosle esa cosa que tiene cuánto cuesta yo le dije que no sé a un rey para qué lo usan para pescar y agarra pescado por eso le está preguntando quítate ahí nene quítate ahí si no se pueden como dijo elvin no a él mismo lo sacaría a él a él mismo lo sacaría a él mismo lo sacaría a él mismo lo sacaría dígame estar pegando No me toques, no me gustan, soy una mujer comprometida, cuántas faltan noches, lo que pasa es que a veces me pelizca, cuatro, tres, tres quedan con esta que voy a volver, ah tres, todas se van a poner ahí una vez, para afuera, cuatro, porque ya pasó con otro, no le va a sobrar una, no puede ser, ah sí va, pero es mínimo, bueno ahí ya está, casi no he hablado mucho porque no sé qué decir, ah sobre esto, solo que ya es lo último que falta, ah y también poner los capaces que están por allá, eso es lo último que falta, y las láminas, atornear y pues de ahí pues, ya casi todo va a estar listo y de ahí creo que salga la cocina, por la parte de aquí, por la parte de aquí atrás, ¿qué pasó? Ay, ay, ay bien, ahí está, allá van con la otra vez. Ay, me saludo, ah, me voy a tomar, ay, sí. ¿Por qué? Ustedes solo con caídas se andan, va. Sí, no, sí. Ajá, porque más o mejor siento yo. la siguiente nos tira a nueve dos pasan nada más pero aquí todavía hay tres tres va tenemos que hacer ruido vean además como se ve todo por acá vean ya está más cerquita siento que estoy dando bien la vuelta a ver si nos voy a marear todo 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 hasta acá vamos a ver si lo podemos poner hacia aquí proper hay una noche y hay una messa ayer es que un cable ahí va la luz ¿Para qué sería la luz? Para ponerla a cargar ahí Ah, piquento de... Para atornillar Sí, pues, pero lastimosamente que se fue la luz Bueno, entonces vamos a dejar que llegue por acá y espero que sigan viendo el otro video que vamos a estar grabando Creo que van a estar ya atornillando Esta ya es casi la última Bueno, la última es la que va aguita Todavía sobró uno Ahí ya está casi Bueno, entonces ya es la última lámina que lleva Mawichi por allá Entonces podemos seguir viendo la siguiente parte del video Y nos vemos, adiós